Hola, ¿qué pasará en la serie Ezaret? ¿Cómo sabrá Ira que no está enferma? ¿Se enterará Orhan de los juegos de Asli y Perihan y los echará de la mansión? Te diré estos, pero primero quiero hacer una pequeña encuesta. Sería muy feliz si te unieras. ¿Hay otras parejas que te convengan como Jenk y Mahasin? En el próximo episodio, mientras Asli y Perihan continúan su juego, sucederá algo que nunca esperaron. La policía interrogará al cuidador que le aplicó electroshock a Ira. Llamará a Asli, la cuidadora que pasó momentos difíciles durante el interrogatorio policial. El cuidador le dirá a Asli que lo atraparon y que debe pagar mucho dinero. Asli y Perihan no podrán encontrar dinero. El cuidador irá a Orhan y le contará sobre el juego de electroshock de Asli y le pedirá perdón. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en mis nuevos vídeos.